¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley. Hoy les tengo una receta, bueno, de rechupete, se van a querer chupar hasta los codos. Vamos a hacer unos pimientos rellenos, imagínense, van rellenos de un puré de papa, después como de un picadillo súper rico y gratinados. Esta receta está perfecta, por ejemplo, para una cena, si invitan a su novia, a su novio, una cena sencilla de hacer en realidad. Queda delicioso, yo lo he preparado para comida también y acompañado con una ensalada, qué sé yo. Bueno, es que quedan buenísimos, ya van a ver, les va a encantar. Así que empecemos ya con estos pimientos rellenos. Voy a empezar haciendo el puré de papa. Aquí tengo un kilo de papas que ya están cocidas, las cocí únicamente con agua, no tienen sal ni nada. Voy a preparar un kilo de papas, pero no lo vamos a ocupar todo. Pero ya saben que el puré de papa nunca sobra en una casa. Bueno, a este kilo de papas cocidas, les voy a agregar 60 gramos de mantequilla. Y esta vez quiero que quede más cremoso, así que le voy a agregar media taza de crema. Esta no es crema ácida, estoy usando crema de leche, crema para batir. Sal, más o menos una y media cucharaditas de sal y pimienta. Pimienta la cantidad al gusto. Aquí nos gusta con mucha pimienta. Y eso es todo. Vamos a hacer el puré y lo vamos a reservar. Miren, ya tengo listo el puré. Ustedes lo pueden dejar tan fino o tan rústico como quieran. A mí me gusta que se sienta de repente un trocito de papa, pero vean qué ricura. Queda delicioso con la crema para batir. Esto es una delicia. Una vez limpios los pimientos, ahora los voy a rociar con un poco de aceite de oliva. Y también los sazonamos con sal, sal y pimienta. Y los reservamos un momento. Fíjense qué rápida es esta receta. Ya tenemos listo el puré, los pimientos ya preparados nada más para recibir el relleno. Ahora vamos a hacer el picadillo. También es muy sencillo. En una sartén colocamos un poco de aceite de oliva. Si prefieren pueden utilizar el aceite que ustedes usen para cocinar. Dos cucharadas de aceite. Y vamos a saltear una cebolla mediana y dos dientes de ajo también medianitos. Finamente picados. En cuanto sentimos el aroma del ajo, vamos a agregar dos zanahorias. La cantidad de zanahorias también puede ser al gusto. Que también las tengo picadas así chiquito, en cuadritos chiquitos. Y ya saben, vamos sazonando paso a paso un poquito de sal y pimienta. Después de, ¿qué serían? Un minuto más o menos, que esto está aquí. Tengo el fuego alto. Entonces añadimos la carne. Yo voy a agregar carne de res molida. Pero también pueden hacer con pollo, con carne de pollo molida o con carne de puerco. Son 600 gramos. Vamos desbaratando la carne para que no se formen esas bolitas grandes. Vamos a dejarlo aquí. Le vamos a estar moviendo, que la carne se cueza. Recuerden que tengo el fuego alto. Miren, cuando el picadillo ya está así, ya ven que lo hago a un lado. O sea, sí está húmedo, pero no escurre, digamos, los jugos. Bueno, pues ya está listo. Apagamos el fuego y ya con el fuego apagado vamos a añadir perejil picado, perejil fresco. Esto es para que el perejil no se cocine y conserve un poco más su frescura, digamos, el sabor fresco. Y antes de mezclar el perejil voy a dejar que se enfríe un poquito. Bueno, pues ahora vamos a rellenar los pimientos. Les digo que esta receta está, híjole, de rechupete. Vamos a tomar cada mitad de pimiento y le vamos a colocar una buena cucharada de puré de papa. Vean qué rico. Y ahora picadillo, que también quedó. Híjole, es que quedó tan rico. Las preparaciones así, tan sencillas, de verdad que suelen ser las más ricas. Presionamos un poco para que le quepa suficiente picadillo. Miren nada más. Y los voy a ir colocando ya en un refractario que pueda ir al horno. Miren nada más esta chulada. Díganme si no es una belleza y los colores y todo. Bueno, pues ahora voy a rociar un poco de aceite de oliva sobre los pimientos ya rellenos. Y lo vamos a hornear a 190 grados centígrados durante 10 minutos. Miren, después de 10 minutos, así es como se ve, no queremos que los pimientos se cuezan demasiado para que no se ablanden mucho. Entonces los queremos firmes para que no se desarmen y así. Vamos a colocarles queso, pueden usar queso manchego, queso chihuahua, no sé, el que quieran que gratine. Yo voy a usar un queso provolone que está ahumado, pero digo, ahí ya va a ser a su gusto. Miren, yo les voy a colocar una rebanada y media, de este que ya viene rebanado. También pueden usar un queso mozzarella, por ejemplo, rallado. Y los vamos a regresar al horno. Si su horno tiene gratinador, pues lo dejan nada más a que gratine y que dore hasta que ustedes quieran. Si no tiene, los vuelven a meter al horno y en cuanto gratinen, ya van a estar listos. Porque los 10 primeros minutos fue, digamos, para calentar todo el relleno y para que los pimientos se cuezan un poco. Bueno, pues yo los voy a poner en el gratinador y voy a dejar que el queso se dore. Miren nada más esta chulada, qué ricura. Toda la casa huele maravilloso. Bueno, pues ya lo único que nos falta es... La probadera. Sí. Muy bien, amigos, pues vamos a probar estos deliciosos pimientos que nos hizo Ferranda, que la verdad le quedan muy buenos. Miren nada más, qué chulada. El pimiento alcanza una cocción perfecta. Miren nada más esta chulada de pimiento, que tiene un sabor y un olor increíbles, increíbles. Oigan, no, es que los pimientos son jugosos, ya saben ustedes. Se me hace agua la boca, espérenme. La carne, todo. Y yo, ustedes me disculparán, pero con la mano es como más sabroso, saben. Al momento de que ustedes se están comiendo el primer bocado, en automático hace que cierres los ojos. Así como que demasiado placer para esto. O sea, de verdad, el queso, el pimiento en su justo punto, el picadillo quedó espectacular. Les digo que las cosas más sencillas son las más sabrosas. Se siente la cremosidad del puré de papa, lo crujiente del pimiento, que está cocido pero aún crujiente. La suculencia del picadillo. Miren el queso así doradito y luego el relleno de picadillo. Y por acá abajo está el cremoso y delicioso puré de papa. Oigan, esto es una locura. Yo lo serví con una ensalada de hojas verdes. Queda buenísimo, pero también si lo sirven, por ejemplo, con arroz, también va perfecto. Esto es buenísimo. O así el puro pimiento. Ay, qué rico. A ver si usted invita a su novio o a su novia y le invita a cenar esta cosa tan deliciosa. ¿Le pones dos para llevar, por favor? Exactamente. Les va a pedir itacate, oiga usted. Mejor que primero les pidan matrimonio y después el itacate. Que su pimientito, que el picadillo, que el queso doradito, que el puré de papa cremoso y delicioso. Entonces, pues ya lo tienen así, delicioso. Y pues ya se lo comen. Yo también. Esperamos que les haya gustado este video. Si les gustó el video, regálenos un like, suscríbanse. Escuchen la campanita para que YouTube les avise cuando Fernanda Belé sube otro video. Y qué más, Fernanda, porque yo le quiero seguir entrando a esto. Señor, señora, señorita, señorito. ¿Quiere usted conquistar el corazón del ser amado? No lo piense más. Además, prepare estos pimientos rellenos. Ya sabe que el amor entra por la panza. Pero lo más importante, ya saben ustedes que el caballero y la dama los esperamos... En el próximo video. Así es.